Para producir la materia orgánica que las plantas necesitan para vivir se valen de un proceso denominado fotosíntesis. La fotosíntesis, literalmente la síntesis a través de la luz, utiliza un gas, el dióxido de carbono o CO2, para producir biomoléculas. El dióxido de carbono y la energía del sol se combinan en unos orgánulos presentes en las hojas de las plantas denominados cloroplastos. Los cloroplastos, como digo, están presentes en la célula vegetal que aquí estoy representando con su pared celular y que a su vez constituye una parte de las hojas de los vegetales. La fórmula de la fotosíntesis sería el dióxido de carbono o CO2 más agua que se obtiene a través de las raíces y de otras partes de la planta y con la presencia necesaria de la luz solar, que es la fuente de energía que inicia el proceso, nos daría lugar a oxígeno como desecho más nutrientes, por ejemplo glucosa. Como digo, el agua se obtiene a través de las raíces de la planta, aunque también se puede obtener a través de otras partes como las hojas. Los fluidos, esencialmente agua, circulan por la planta a través de un sistema circulatorio constituido por dos tipos de conductos. El floema es el circuito que transporta la savia elaborada, es decir, el fluido que contiene el agua y los nutrientes obtenidos a partir de la fotosíntesis. Está constituido por los vasos liberianos. Mientras que el silema está constituido por los vasos leñosos y se encarga de transportar con las sales minerales desde las raíces hasta el resto de la planta, sobre todo a las hojas donde se realizará la fotosíntesis. Pero ojo, de noche este proceso se invierte. Como no hay luz, la planta ya no realiza la fotosíntesis, con lo cual su respiración es diferente. Toma oxígeno del medio ambiente y produce dióxido de carbono como consecuencia de la digestión de las sustancias que ha creado, de los nutrientes. En realidad, todo el proceso, día y noche, genera mucho más oxígeno del que consume.